Hola chicas, ¿qué tal estáis? Antes que nada, feliz navidad y felices fiestas a todos. Llego un poquito tarde, pero feliz navidad a todos. Y bueno, el vídeo de hoy me hace especial ilusión porque es una colaboración, se podría decir. La cosa es que TTDI me ha enviado unas lentillas de colores y os quiero enseñar cómo quedan. Va a ser una review totalmente sincera, ¿vale? Si no me gustan pues os lo diré. Y vienen en esta cajita tan muna. Y nada más abrir la caja vienen pues sus cajitas. Mirad. Y vienen las instrucciones que, bueno, yo sé ponerme lentillas, así que las voy a obviar. Vienen estas pegatinas también, súper chulas. Y un espejo de mano. Voy a abrirlo. ¡Qué mono! Y ya vamos a pasar con las lentillas. Bueno, tenemos cuatro. Me pedí unas azules, unas verdes, grises y otras verdes. Voy a empezar por las azules. Ah no, son grises. Mirad cómo vienen. Y, vale, lo más importante para ponerse lentillas es lavarse las manos, ¿vale? De verdad, hacerlo porque yo cuando no lo hago me pican los ojos. Así que hacerlo, por favor, siempre. Vamos a abrirlas. Son graduadas, ¿vale? Yo nunca me había comprado lentillas de colores porque pensaba que no se podían graduar al ser de colores. Pero sí. Vamos a ver. Mirad cómo son. A ver, nunca me he puesto lentillas de colores. Ala, pues una ya está puesta. Sí, están graduadas, sí. Ala, bueno, mirad la diferencia de un ojo con el otro. O sea, se ven súper bien. No sé cómo se ven en cámara, pero en persona se ven súper naturales. A ver, me estoy mirando en el espejo. Si te acercas mucho, 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 se nota que son lentillas porque se ve como mucho volumen en el ojo. Pero, 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 Dios, es súper natural. Me encanta. Vamos a ver la otra. Y tiene una curación de un año. Guau, mirad qué bonito queda. O sea, quedan súper bien, parecen mis ojos de verdad. A ver, yo os digo que si te acercas mucho, 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 se nota porque se ve el volumen, pero no son nada, no son nada artificiales. Guau. A estas les doy un 10. Os enseño a qué trae cada cajita. Trae una ventosita de estas para coger la lentilla y ponértela. Yo esto nunca lo uso. Y vienen también unas pintas para coger la lentilla. Y finalmente viene su cosita para guardarlas. Es que voy a guardar estas que me han encantado. Bueno, y obvio, para guardarlas, pues tenéis que echar líquido de lentillas en el cachivache. Vamos con la siguiente. Esta es un verde, creo que es un verde intenso. Vamos a ver. Uy, estas son como amarillo. Los tonos los he elegido yo, ¿vale? Y he escogido las que más me han llamado la atención. Y me estoy dejando la que creo que más me va a gustar para el final. Esta parece muy, muy natural. Vamos a ver. Eh, guau. Estas me gustan más que las anteriores. Es un verde súper natural. O sea, y no son nada incómodas. Guau. Es que se ven muy, muy, muy naturales. De momento estas son las que más me están gustando. Y dudo que haya otras que me gusten más. Es que mirad qué bien se ve. Me encantan. A las otras les he dado un 10. A estas les doy un 20. O sea, guau. Me han encantado. Que mirad lo natural que se me ve. Es que estoy flipando. Bueno, mirad la diferencia. Sin lentilla y con lentilla. La lentilla hace el ojo muchísimo más grande. Qué locura. Vale, ya hemos abierto dos. Nos quedan otras dos. Esta es gris, creo. Es que veo totalmente bien. O sea, perfectamente veo. Me he quedado muerta. Mira, estas son parecidas a las anteriores. Pero grises. Mirad. Ya no sé cuál me gusta más. Estas quedan súper, súper, súper natural. Creo que no me gustan tanto como las otras. Pero igualmente estas me parecen una locura. Guau, de verdad os digo que estoy flipando. O sea, es que no me esperaba para nada que unas lentillas de colores pudiesen quedar tan, tan, tan natural. A ver, ya os digo que si os acercáis mucho, mucho, o sea, a lo mejor a esta distancia se ve que son lentillas por el grosor. Pero a esta distancia no se nota. O sea, o sea, es que me estoy quedando muerta. De verdad. O sea, mirad. Qué impresionante. Mirad de perfil cómo se ven. Guau. A estas les doy un quince. A las primeras les he dado un diez. A estas les doy un quince. Y a las anteriores les doy un veinte de momento. En primer lugar están las segundas. Y vamos a por las últimas. Que las he dejado para el final. Creo que son las que más me van a gustar. Son verdes. Y vamos a ver. Vale. Estas son las que creo que van a ser mis favoritas. Y así es como se ven. Mirad qué pasadios. Pensaba que iban a ser mis favoritas. Pero mis favoritas siguen siendo las segundas. Aún así estas me encantan también. Guau. Es como finalmente quedan. He de decir que en estas se ve un poquito de color. O sea, yo ahora mismo estoy viendo un poquito de verde. No sé si a lo mejor con el tiempo se deja de ver. Porque la lentilla se va moviendo. Pero yo veo un poquito de verde. En cambio con las otras no me pasa tanto. Con las otras se ve un pelín de color. Pero prácticamente nada. Pero con estas sí. Y bueno, estas las voy a poner. No sé si en un segundo o tercer lugar. O sea, me parecen geniales un día. Pues yo qué sé. Por verte diferente. Yo me he dado cuenta de que estoy. Me veas más guapa con los ojos claros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que estoy encantada. Y bueno, pues este es el vídeo de hoy. Un poquito diferente a los que suelo hacer. Muchísimas gracias a la marca por haberme enviado las lentillas para que las probase. Me han encantado. Y en la cajita de descripción os dejo su página web por si queréis comprar algunas lentillas. Yo las recomiendo. Es la primera vez que me las pongo. No he tenido ningún problema. Lo que más miedo tenía era que me picasen los ojos. Y para nada. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.